En el marco del Día Internacional de la Educación Ambiental, la Regiduría Sexta, encabezada por José Antonio Chagra Nassif, dio a conocer la agenda de los proyectos que le competen en cuanto a la ecología y medio ambiente. Este domingo se aterrizó el compromiso de la reforestación en avenidas y parques de Villa Allende, además de invitar a toda la ciudadanía a que participe en estos eventos que son semillero para el futuro ecológico del sur del estado. En colaboración del Parque Jaguarundi, se llevó a este trabajo a dos escuelas para realizar algunos talleres y seguir fomentando que crezca el área verde, pues resaltó que la cultura del reciclaje tiene que volver y así mantener la buena organización de la basura. Celebración del Día Internacional de la Educación Ambiental, en el cual tenemos ya proyectados algunos programas en la Villa de Allende, empezaremos a hacer una reforestación en algunas avenidas y en algunos parques. Asimismo, como todos los lunes nos toca en honores a la bandera, también toca esta vez a una escuela, dos escuelas de Villa Allende y bueno, ahí se tocarán temas relacionados con la educación ambiental. Asimismo, ya en colaboración con el Parque Jaguarundi se harán algunos talleres, en fin, hay ya una gama que estamos ahí implementando. Claro, invitar a la población, la verdad es que es un problema que nos atañe a todos y que todos tenemos que entrarle, el tema del medio ambiente, invitarlos a la cultura del reciclaje, también tenemos ya, empezaremos con las campañas de reciclaje, la separación de basuras, orgánica e inorgánica, pero esto no será posible o no tendremos el éxito que quisiéramos tener si no tenemos el apoyo de toda la población. O sea, este es un tema en el que todos tenemos que entrarle y que todos somos responsables porque además todos vivimos en este medio ambiente y cada vez pues hay mayor dificultad, hay más enfermedades, entonces si nosotros no lo cuidamos, nosotros como autoridades, nosotros como habitantes de esta ciudad, de este estado, pues la verdad es que nadie vendrá a hacerlo, entonces sí pedirle a la población el apoyo, que sigamos con esa cultura del reciclaje, se va a hacer una campaña muy intensa en esta administración y bueno, para ir propiciando que cada vez sean más los habitantes que separen sus basuras, sus residuos, para pues vivir en un entorno mejor, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Por otra parte, el regidor afirmó que se trabaja en el operativo de las calles de Coatzacoalcos en contra del ruido y es que han incrementado las quejas por el uso del volumen en algunos comercios. Para finalizar, puntualizó que en junta con el presidente de la Canaco, Esteban Enríquez y el representante de Procentro, Eduardo Campos, junto con el regidor décimo, Luis Rendón Martín, el tema del ambulantaje comercial y legal y se está trabajando arduamente para ver las calles limpias de la ciudad. Haremos también un operativo en el centro de la ciudad en contra del ruido, que es parte de la educación ambiental, nos reportan algunos negocios, algunos vendedores, hemos tenido quejas de ruido, entonces se hará ahí un operativo en este marco del Día Internacional de la Educación Ambiental, entre otras cosas. Para Horizonte Digital, Perla Serrano.